Don Armando Romero, con mucho gusto le pusimos estos arreglos y ojalá y les guste. Señor del consuelo, mi Cristo bendito, mi Dios salvador, postrado a tus plantas, te adoro y te ruego, te des a mi vida, tu gracia y amor, postrado a tus plantas, te adoro y te ruego, te des a mi vida, tu gracia y amor. Estás prisionero por todas las maldas que yo cometí, y yo indiferente me paso la vida y muy pocas veces me acuerdo de ti. Y yo indiferente me paso la vida y muy pocas veces me acuerdo de ti. En tus manos atrás, en el cielo milagros, acá se están. Y tú, si te proches, nos dices lo viente, por mi sacrificio, la gloria te da. Y tú, si te proches, nos dices lo viente, por mi sacrificio, la gloria te da. Señor del consuelo, estrella brillante, divino pastor. Por tu amor tan grande que tiene salombre, implora tu memencia, este pecador. Por tu amor tan grande que tiene salombre, implora tu memencia, este pecador. Bendice a este suelo en forma de gozo de oportunidad Y a todos los hijos que viven a los cielos Llenarnos de gracia y felicidad Y a todos los hijos que viven a los cielos Llenarnos de gracia y felicidad A Dios es mío, con esta masa le quiero dejar Y a todos los hijos que viven a los cielos Llenarnos de gracia y felicidad Y a todos los hijos que viven a los cielos Llenarnos de gracia y felicidad Y a todos los hijos que viven a los cielos Llenarnos de gracia y felicidad Y a todos los hijos que viven a los cielos Llenarnos de gracia y felicidad ¡Gracias! 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 Amén. 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 muy alegre que se llama alabaré y este canto les vamos a pedir que nos ayuden con sus palmas los palmas porque es un canto muy muy alegre se trata de alegrar a nuestro santo patrono porque estamos muy contentos y estos compañeros 1 2 3 2 2 2 2 2 2 Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redigidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Y todos alababan al Señor ¡Todos alabando al Señor! Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Todos tus hijos, Dios Padre Eterno Tú los has creado por amor Te alabamos, te bendecimos Y todos cantamos el color Alabare, 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 alabare Alabare a mi Señor Alabare, 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 alabare Alabare a mi Señor Todos unidos a les cantamos, gloria al alabanzas al Señor, gloria al Padre, gloria al Ejo, gloria al Espíritu y amor. A la María, a la María, a la María, amén Señor. A la María, a la María, alabanzas al Señor. ¡Un aplauso fuerte para todos ustedes! ¡Qué bonito salió! ¡Un aplauso fuerte para todos ustedes! ¡Y disfrútenlo! ¡Un, dos, tres! ¡Buenas tus oraciones y llevarlas al cielo! ¡Así abre el corazón y comienza a alabar! ¡El gozo del pueblo todo sobre el altar! ¡Hay un ángel llegando! ¡Hay bendición en sus manos! ¡Hay ángeles volando en este lugar! ¡En medio del pueblo y junto al altar! ¡Subiendo y bajando en todas las direcciones! ¡No sé si la iglesia es suyo o si el cielo bajó! ¡Y se desmayaron aquellos de Dios! ¡Porque el mismo Dios está aquí! ¡Cuando los ángeles pasan! ¡La iglesia se aleja! ¡Ella canta y añora! ¡Ella grito crea! ¡Ella grito crea! ¡Ella grita crea! ¡Ella grito crea! ¡Ella grito crea! ¡Lo caldo crea! ¡Ella grito crea! ¡Y se desmayaron los ángeles! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Como si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí, porque el mismo Dios está aquí. ¡Gracias! Señor, tú que brillas en las viviendas, para oscuras, Señor, tú que brillas en las viviendas, para oscuras, mi corazón está sangrando, me siento lejos, lejos de mí. La vida es triste si tú nos dejas, si tú nos dejas, solo sin luz, Señor, tú que brillas en las viviendas, para oscuras, Señor, tú que brillas en las viviendas, para oscuras. En este día, sigo tus pasos, ¡Gracias! 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 Señor, tú que brillas en las viviendas, para oscuras en las viviendas, para oscuras, pronto vendrán, el nuevo día, amanecer, Eternas a nosotros. Fad de Tenoья desde la Tienda. Fas en nosotros, Paz y esperanza, Juntos seremos, Señor, la luz sin fin, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros. Señor, la luz sin fin, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros. Señor, la luz sin fin, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros. Señor, la luz sin fin, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros. Señor, la luz sin fin, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros. Señor, la luz sin fin, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros. Señor, la luz sin fin, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros. Señor, la luz sin fin, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros. Señor, la luz sin fin, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros. Señor, la luz sin fin, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros. Señor, la luz sin fin, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros. Señor, la luz sin fin, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros. Señor, la luz sin fin, Señor, tú que brillas en las inciertas, a los suros. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, entra al corazón, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. ¡Gracias! 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 En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma de toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas ¡Vamos! La 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 No necesito ni decir todo esto que te digo, pero es nuevo así sentir que eres tú mi gran amigo. No necesito ni decir todo esto que te digo.